Martes 25 de abril, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, Marelisa, para todos en casa ya listos para conocer los titulares de la jornada. Conductor sin identificar, muere en enfrentamiento con la policía tras amenazar a otro automovilista con arma de fuego en ruta El Salvador. Y tragedia en Santa Rosa, derrumbe deja decenas de evacuados y dique de tierra pone en riesgo la zona. Vecinos exigen justicia por la extracción ilegal de tierra. Y padre de niño fallecido narra angustia tras deslave que cobró la vida de su hijo de cuatro años. Solo pido ayuda para empezar de nuevo, dice. Tribunal Supremo Electoral investiga a 30 perfiles de redes sociales por hacer pauta política directa y sin autorización en plena época electoral. Cámara de la Construcción advierte sobre posibles impactos económicos tras el fin de la concesión de la autopista Palínez-Cuintla sin adecuada administración y mantenimiento. Joe Biden anuncia formalmente su intención de buscar la reelección en las elecciones presidenciales de 2024, enfatizando que está en juego el alma de Estados Unidos. Nueve en punto de la noche, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos, María Luisa. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches a ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos directamente a las noticias con las que iniciamos esta jornada noticiosa. Y para empezar tenemos que hablar del conductor que falleció mientras huía de la policía en la ruta a El Salvador. Aún no ha sido identificado. El conductor que murió el lunes por la tarde en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil en ruta a El Salvador aún no es identificado, asegura el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un automóvil y un revólver fueron confiscados por el Ministerio Público en la escena del enfrentamiento. El conductor fue perseguido por los agentes policiales y en el kilómetro 15 de la carretera a El Salvador intentó ingresar por la fuerza a un centro comercial y colisionó con la garita. Luego bajó del automotor y corrió. Ingresó al complejo comercial. Llegó a un área boscosa en la que se enfrentó a los policías y quedó allí muerto. Según la policía, el automovilista era perseguido en la hora pico porque un kilómetro antes otro conductor denunció a los agentes que lo había amenazado de muerte con el arma. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Ahora vamos a ver las imágenes del choque que se registró la madrugada de este día justamente en la autopista Palines-Cuintla y fue entre dos camiones y un vehículo y fue en el kilómetro 60 de la autopista Palines-Cuintla que dejó una persona muerta por carbonización. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y sofocaron las llamas del carro que se incendió luego del choque. Además, brindaron asistencia médica a tres personas, una de ellas con múltiples fracturas y las otras dos por crisis nerviosa. Luego de apagar el fuego, los socorristas descubrieron el cuerpo carbonizado de una persona en el interior del vehículo. Se alertó al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil quienes investigan las circunstancias del accidente. Algunos testigos señalan que la velocidad y la conducción imprudente de algunos conductores en esa ruta son comunes y generan accidentes fatales. Bueno y tenemos más información y en esta oportunidad cerca de un niño. Veamos de qué se trata y es que el pasado domingo desapareció en el barrio Las Palmeras de Puerto Barrios en Izabal. El niño de 13 años, Miguel Estuardo Vélez, el lunes por la tarde encontraron su cadáver en una poza del río Quebrada Seca con señales de violencia. La familia del menor pasó dos días buscándolo y lo último que se supo es que estaba acompañado de dos adultos en una tienda. Algunos vecinos del barrio aún lo vieron ese día, aunque algunos atestiguaron cuando era llevado por la fuerza por uno de los adultos con los que convivía. La Policía Nacional Civil, con base en las declaraciones de vecinos, logró identificar a uno de los acompañantes del menor. El adulto fue identificado como Eder Josué Ruano Lucero, de 19 años. Aunque no se le acusa del crimen, los investigadores obtuvieron información de que estuvo acompañando al niño. El otro adulto todavía está siendo buscado. Vamos con otra información porque las autoridades y los cuerpos de emergencia trabajan y evalúan las zonas del derrumbe que ocurrió en la aldea Las Minas, en Santa Rosa, en Casillas Santa Rosa. El deslizamiento se registró la tarde de ayer y se han evacuado decenas de casas. Ahora un dique que se ha formado una quebrada que ha quedado con toneladas de tierra pone en riesgo aún más a la aldea. Esta es la magnitud del gigantesco deslave que dejó soterradas al menos a nueve viviendas en la aldea Las Minas, Casillas Santa Rosa. Acá no solo se vive luto por la muerte de un pequeño de tan solo cuatro años. Además, su hermano de ocho y su mamá de 29 se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado. Sino también el riesgo y el temor que sigue existiendo porque esta montaña continúe derrumbándose y con ello pueda seguir soterrando más viviendas y cobrando más vidas. Acá los habitantes nos han narrado a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre qué escucharon y qué vivieron minutos previos a que esta gigantesca montaña literalmente cayera encima de varias viviendas. Cayó un gran aguacero como cosa de las cuatro y media. Después de ese aguacero se sintieron los golpes tremendos que fue donde se comenzó a mover el cerro. Toda la gente sintió aquello y nos pusimos alerta. Algunas personas se lograron escapar, salieron con sus niños arrastrando, con sus sillas, niños que tenían encías se los llevaron y a algunas personas se quedaron atrapadas. En el lugar el peligro no solo es latente en la montaña que puede seguir derrumbándose, sino que una quebrada cuyo cauce ha quedado bloqueado por toneladas de tierra ha formado un dique que genera mucho más peligro en la zona. Acá aquellos que lo han perdido todo aseguran que se deben buscar a los responsables de la extracción ilegal de tierra que socavó la montaña y aseguran que provocaron esta tragedia que se pudo evitar. Todos los que están involucrados aquí tienen que ver en eso, porque si se pueden evitar las cosas, claro que se pueden evitarlas y hay que hacer lo posible, pero tal vez por lo económico, por lo que sea, que lo hayan dejado. Aquí un daño le hicieron a la aldea, no lo hicieron solo a mí, sino que aquí hay bastante, porque hay muchos que tienen sus pedacitos de tierra que tal vez son donde iban a ocupar para sus viviendas. Y ahora, ¿de qué esperanzas tienen? Si aquí ustedes mismos son testigos de que aquí no se puede hacer nada. En la aldea Las Minas hay al menos 105 viviendas, son cerca de 400 habitantes los que se encuentran en una zona de riesgo, mientras las autoridades hacen una evaluación para seguir determinando cuán mayor peligro existe, pero sobre todo si el lugar se declara inhabitable. Ya varios habitantes han comenzado a dejar sus viviendas ante el temor de quedar soterrados por las lluvias que se prevén continúan en la zona. Con imágenes de María José Bonilla y Walter Velázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y siempre en el tema, la Municipalidad de Casillas Santa Rosa y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han informado que desde hace seis meses se realizaron evaluaciones en el cerro. En un informe entregado en febrero, detallaron que la zona era de alto riesgo y resaltaron que se había hecho una advertencia. Además, se comunicó a los vecinos la situación de las grietas en la montaña y el desfase que se estaba notando, lo que evidenciaba que el terreno estaba cediendo. Según el jefe DIL, esto se debe a la extracción ilegal autorizada por un exfuncionario de la comuna. Nosotros desde el mes de noviembre estamos gestionando hacer los estudios de riesgo de esta ladera. Quiero contarles que anteriormente hubo un alcalde, que ese alcalde lo que hizo fue extraer tierra de esta ladera sin tener los permisos y jamás se puso a pensar el problema tan grave que iba a causar en la población. Entonces, de verdad, a tristeza muchas veces que la decisión de ciertas autoridades ponen en riesgo la vida de cientos de habitantes. Bueno, y en medio del luto que está viviendo la única familia afectada por este deslave, el padre Wilber de 30 años, narró los momentos de angustia, además de lo último que vivió junto a su pequeño de 4 años, Ian, la víctima mortal de esta tragedia. Con la mirada perdida y tratando de asimilar la magnitud de la tragedia y la muerte de su pequeño, Wilber Turcios, padre de Ian de 4 y Yedrian de 8, en medio de la impotencia entra a lo que un día fue su hogar y ahora es testigo de la muerte de Ian. Porque lo único que me dijeron fue que se desbordó y nunca me pude imaginar que uno de mis niños ya no estaba vivo. En medio de los escombros intentó rescatar lo poco de las pertenencias que han quedado esparcidas en una casa que está a punto de colapsar. Esta es la de la par y esta sería... ¿Y todo ese montón de árboles son los que están aquí encima? Sí, estos son ustedes. Ha habido una fuerte lluvia, no escucharon, fueron las únicas personas que no escucharon. El pequeñito lo bañaron y dijo tengo sueño y lo acostaron a dormir. Cuando se escuchó, ella me contó que se estaba entrando el agua y ella estaba sacándola con la escoba. Sacándolo cuando escuchó el tronido. Lo único que ella hizo fue correr por el pequeñito que estaba durmiendo. Pero ella que lo agarra y el sonido pues se convirtió en un derrumbe. El niño de ocho años pudo salir, no sé dónde quedó, pero él salió vomitando sangre y tirando sangre por los oídos a pedir auxilio. El diagnóstico de mi niño de ocho años es reservado. Se encuentra en el intensivo con oxígeno, medicamentos para desinflamar un hematoma cerebral que tuvo. No está consciente. Y esperemos pues que el día de hoy nos digan que ya está mejor. Ella pues tiene golpes, no fracturas, simplemente golpes y una fisura en un costado. Y según datos que me notificaron, el pequeñito murió acá. Wilber tiene claro que aunque necesitan ayuda, pues deberán comenzar desde cero. Ahora solo pide por la salud de los suyos. Yo lo que pido es que la gente nos apoye con sus oraciones para que mi niño de ocho años pueda sobrevivir, sobrevivir porque era lo único que yo tenía. Algo para los padres. Aprovechen el tiempo con sus hijos. Y al máximo. Porque uno nunca se va a esperar el momento en que ya no lo tengas. Mi hijo de ocho años, yo pasé todo el domingo con él y con mi nene de cuatro años. El nene de cuatro años me abrazó, agarró mi barba y me dijo, cuando sea grande quiero ser como tú. Y el día lunes ya no estaba. El sueño de tener un hogar se convirtió en una pesadilla de la cual Wilber quisiera despertar. Yo me encuentro como en shock. No sé ni si es un sueño o la verdad no, no sé. Lo único que sé decir es que mi hijo está atendido en una caja y no sé qué va a surgir de ahora para adelante. Yo quise ser el superhéroe, el padre más ejemplar y en el momento que me necesita lo estuve. Solo eso tengo que decir. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Una historia conmovedora, una tragedia que enluta a todo el país. Y nuestras oraciones están, por supuesto, con esa familia. Vamos a continuar porque las fuertes lluvias que cayeron en Quiche ha deteriorado aún más el paso en el kilómetro 168 en Chicorral, Santa Cruz de Quiche. Que es el acceso principal a Quetzaltenango y Totonicapán. En el lugar se registra un socavón que avanza lentamente, mientras los vehículos circulan a centímetros de la orilla de un barranco de más de 100 metros de profundidad. Y ahora con el terreno húmedo. Hace 15 días, vecinos de ese sector se reunieron con representantes del Fondo Social de Solidaridad, la compañía constructora y el gobernador. Quienes les dieron tres semanas para iniciar los trabajos. El plazo se vence el próximo martes. Los líderes comunitarios amenazaron con que si no se cumple con lo acordado, cerrarán el paso, además de otras medidas de hecho. ElectroRal, el suero preferido de los guatemaltecos, presenta. Y hablando de lluvias, en Chiquimula se desplomó el techo de la escuela Juan Manuel Aguirre, luego de que colapsara una estructura metálica aledaña al lugar. Lamentándolo mucho, quedaron heridas 10 niñas. Al lugar se acercó nuestro compañero Fernando Cabrera y nos tiene todos los detalles. Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa donde autoridades del Ministerio de Educación y Conred actualizaron los datos sobre lo ocurrido en la escuela para niñas Juan Manuel Aguirre, del departamento de Chiquimula. Según los datos oficiales, dos niñas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de la Zona 1 de Guatemala debido a los fuertes golpes que recibieron. Y una de ellas fue intervenida quirúrgicamente durante la mañana. De acuerdo con Dina Ramírez, directora departamental de Educación, las láminas del techo de un edificio aledaño a la escuela se desprendieron por las fuertes vientos y las lluvias que se registraron el pasado lunes y cayeron sobre las tres aulas de niñas de cinco años. Se contabilizó un total de 10 menores de edad y una maestra afectada. A eso de las dos y cuarto, estábamos en dirección trabajando con miembros de OPF y sonó algo como que hubiera sido un transformador, que hubiera explotado. Entonces me decía el joven de la OPF que no era transformador porque había energía eléctrica, pero al momento se fue la energía y sonó un fuerte estruendo, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta lo que había sucedido en ODP porque las niñas venían para dirección y ya venían niñas heridas. Agregaron que intentaron comunicarse con los propietarios del edificio, sin embargo, no obtuvieron respuesta positiva por parte del dueño. Las acciones legales pues ya está todo en el ministerio público, los cuales ellos van a proceder de la forma que ellos ya tienen respectivamente, ¿verdad? Según las autoridades de educación, se les está brindando apoyo a los padres de familia con el seguro escolar de las niñas, así como ayuda psicológica para ellos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y dos madres de las 10 alumnas que resultaron heridas en este trágico accidente narraron el momento en que fueron informadas de lo sucedido. Cuatro niñas fueron internadas de emergencia en el Hospital Modular de Chiquimula, luego de que la estructura metálica de un edificio cercano a la escuela Juan Manuel Aguirre cayera sobre su clase. Gabriel Chitumul, director del Hospital de Chiquimula, mencionó que ayer por la tarde ingresaron 11 personas a la sala de emergencia del centro asistencial, 10 niñas de aproximadamente 5 años y una maestra que realizaba sus prácticas en la escuela. Debido a los fuertes golpes, dos de las niñas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las lesiones en la cabeza. Sin embargo, Kimberly López aún lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Chiquimula. Yo estaba en mi trabajo y cuando me llamó la maestra me dijo que me necesitaba en emergencia del Hospital Modular, de que Kimberly estaba mala, pero no me explicó por qué. Y entonces rápidamente yo me vine y cuando vine me encontré a mi hijo inconsciente y fue lo único que pude ver y me sacaron. Hasta las 7 de la noche que le internaron el intensivo y la pude ver, desde entonces no la he visto. Además, su sed orellana, madre de Angie Gómez, informó que su hija fue ingresada al intensivo por un hematoma en el hígado y en el pulmón. Sin embargo, la mañana de este martes fue informada que su hija ya se encontraba estable y en observación. Yo no sabía nada porque yo tenía mi teléfono apagado. Pasé a comprar un cargador y la muchacha de la que me vendió el cargador estaba, me dio donde cargar. Solo pude 3% de carga y encendí el teléfono. En eso fue cuando me llaman de aquí del hospital y me dice que me hagan presente que mi hija estaba entre una de las 5 más afectadas, 6 niñas que estaban en el intensivo. Según las autoridades médicas, varias de las menores ya se encuentran estables y en observación. Con imágenes de Elmer Vargas, reporto para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Electro Oral, el suero preferido de los guatemaltecos, presento. Elmer Vargas, reporto para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Multimoney, Finanzas de Estos Tiempos, presenta. Cámara de la Construcción alerta sobre consecuencias económicas tras finalización de concesión en la autopista Palingo Escuintla. Ya regresamos. Multimoney, Finanzas de Estos Tiempos, presento. Noticias Electorales, desde el inicio de la campaña, el Tribunal Supremo Electoral ha detectado al menos unos 30 perfiles que ya han iniciado a hacer campaña política y eso está prohibido. Veamos. Meses atrás, el TSE definió que los candidatos únicamente pueden pautar en Facebook e Instagram a través de cuentas institucionales de los partidos, las cuales han sido verificadas. Sin embargo, hasta el momento hay unos 30 perfiles de redes sociales que están bajo investigación por supuestamente pautar de forma directa y promocionarse con miras a las elecciones. En esta época del proceso electoral únicamente están permitidas las publicaciones orgánicas en el caso de los perfiles personales. Entre estos perfiles hay rostros conocidos. Uno de ellos es Sebastián Arzú, quien busca llegar a la alcaldía capitalina con el partido Podemos. Es hijo de Roberto Arzú y en los últimos 30 días ha gastado más de 30 mil quetzales en 26 anuncios en las plataformas de Meta. El TSE también le sigue la pista a Angie de Coro, esposa de Antonio Coro, quien también busca ser el próximo alcalde capitalino. Sin embargo, en este caso particular, el TSE analiza las publicaciones de la esposa del político, ya que ha determinado que pauten publicaciones personales, pero se evalúa si la intención es ganar seguidores para luego realizar publicaciones orgánicas donde aparezca Coro para posicionarlo. Al listado se suma el candidato a jefe de la capital Juan Carlos Egenberger, quien compite con el PAN. Asimismo, se incluyó a los candidatos a la presidencia Edmond Mulet de Cabal y Rudy Guzmán de Nosotros. En el caso de Mulet, incluso los analistas han localizado una página llamada Amigos de Mulet, que pauta publicaciones del político. Entre otros personajes conocidos están Manuel Valdizón Vargas, hijo del político Manuel Valdizón, y candidato a diputado por Petén con el partido Cambio, así como Melanie Mullers, aspirante a la alcaldía de Misco con el partido Valor. De momento, los expedientes abiertos por la unidad de medios están bajo investigación en la inspección general. Sin embargo, al estar en época electoral, las sanciones pueden ir desde un llamado de atención hasta una multa. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la pasión de algunas personas por los partidos políticos en los municipios de Escuintla ha generado diferencias entre la población, lo que al mismo tiempo genera temor entre las autoridades, sobre todo porque se podría intensificar a medida que se vaya acercando el día de las elecciones. De esta cuenta, se espera que los dirigentes de los partidos políticos puedan mantener la cordura y respeto de sus adversarios, y más aún de los guatemaltecos. La gobernabilidad es la que está en juego, y no podemos nosotros premiar a una persona que da muestra, que no sabe comportarse, y principalmente la tolerancia como un principio democrático. Y Escuintla no será la diferencia. PDH está vigilante de aquellos municipios que en otros comicios han sido violentos, y prueba de este temor es que hay juntas electorales municipales que no están completas, y presumen sea por lo que pueda suceder el día de las elecciones. Vemos también con un poco de pena de que esas juntas electorales están incompletas en esos municipios, hablando de Tiquizate, la nueva concepción, exhortamos a los miembros de la Junta Electoral Departamental y al Tribunal Supremo Electoral en sí para que cubran esos puestos, porque hay mucha juventud, valientemente ellas aceptaron el cargo, pero no sería justo que se quedaran ellas solas. Ante ellos se hacen las coordinaciones en el departamento para garantizar la seguridad en los comicios. Se están programando reuniones con gobernación, y estamos pendientes ahorita de una próxima reunión para ver lo de la seguridad del 25 de junio. El tema de seguridad lo tiene que manejar el gobernador, ¿verdad? Y en esta oportunidad se le giró la invitación y no vino, ¿verdad? Pero, pues, acuérdense que hay seguridad, hay dos, ¿verdad? Seguridad ciudadana y seguridad pública. Para Gotevisión, Carlos Paredes. Bueno, y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Huehuetenango solicita a los candidatos a elección que se enfoquen en propuestas para informar a los ciudadanos y que eviten la confrontación. Este llamado se da en medio de señalamientos entre candidatos que podrían generar un ambiente tenso durante la campaña. La Comisión Departamental de Atención a Conflictos tiene un mapeo de los sitios vulnerables y es necesario fortalecer acciones preventivas, incluyendo a las agrupaciones políticas. La Junta Electoral divide el departamento en regiones y elaborará un mapa con información obtenida en las visitas. La delegada del Tribunal Supremo Electoral destaca que los pactos de no agresión pueden generar un clima de propuesta, pero se necesita compromiso de todos los partidos políticos. La polarización electoral en redes sociales puede generar conflictos fuertes, según la PDH. Y una delegación guatemalteca encabezada por el presidente de la República, Alejandro Yamatey, visitó la República de Taiwán. ¿Cuáles fueron los resultados de este encuentro internacional? Vamos a verlos. Mientras otras naciones eligen el interés por encima de la amistad, Guatemala se mantiene firme. Así, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, reafirmó el respaldo a Taiwán en un discurso ofrecido en el Yuan Legislativo como parte de la visita oficial a esa nación. El mandatario exigió el fin de las hostilidades por parte de China. Exijo el silencio inmediato de los tambores de guerra. Exijo el fin de las hostilidades y las guerras, tanto aquí como en otras zonas del mundo. Y pidió el apoyo y la solidaridad de otros países hacia Taiwán. Hago un llamado a la comunidad internacional del mundo libre, que debemos estar comprometidos con la exigencia de respeto de la integridad territorial y la soberanía de la República de Taiwán. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen agradeció una vez más el respaldo ofrecido por el gobierno de Guatemala. En los últimos años transcurridos, el presidente Yamatey extendió un gran respaldo a Taiwán, intensificando así el intercambio entre Guatemala y Taiwán. Durante mi visita a su país, constatamos juntos los frutos de nuestra cooperación bilateral. Taiwán es un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua recientemente establecieron relaciones con China tras haber roto vínculos con Taiwán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De regreso a nuestro país, el Pleno del Congreso intentará este miércoles aprobar una serie de reformas al Código Procesal Penal para que los presos que superen los 75 años de edad puedan gozar de libertad condicional. Esto ha sido criticado por algunos diputados, quienes exponen que se trata de un mecanismo solapado para liberar a exmilitares procesados por el conflicto armado interno. Sin embargo, algunos diputados del oficialismo están impulsando a hacer modificaciones de última hora para que la normativa no aplique para delitos graves y sea considerado aumentar la edad a 80 años. Todo dependerá de los consensos que haya en el Pleno, donde también se buscará aprobar el indulto presidencial como parte del proceso para reactivar la pena de muerte en el país. Lo que busca es ponerle un punto final a toda esta discusión y a todo este negocio y toda esta persecución producto del conflicto armado. Creemos que esa es la forma correcta de ayudar a los militares que están guardando prisión y no de esta forma solapada en donde solamente mayores de 75 años pudieran salir sin importar el delito que se haya cometido. Esas enmiendas están en discusión, los delitos graves no van a ser incluidos e incluso se está discutiendo si son a los 75 o 80 años que puedan salir a libertad de estas personas que ya fueron sentenciadas. Vamos a cambiar de tema porque la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió este martes que el Ministerio Público ha tomado acciones durante este año que degradan la libertad de prensa en el país. El informe tiene como eje central el caso de la detención del periodista José Rubén Zamora y bajo el cual la Sociedad Interamericana de Prensa señala que la Fiscalía guatemalteca continúa imponiendo limitaciones que impiden al comunicador defenderse de las acusaciones, tomando en cuenta que Zamora ha sufrido problemas para tener abogados debido a que el MP ha señalado sus defensores. En el informe también se suma el caso de la detención de Juan Francisco Solor Zanofopa, exdefensor de Zamora. La CIP señala que la fiscal Cintia Monterroso y el juez de primera instancia penal Jimmy Bremer han ignorado la libertad de expresión luego de la solicitud para investigar a periodistas y columnistas del periódico, la cual fue aceptada por el togado. Según el informe, algunos periodistas guatemaltecos han optado por salir del país por temor a investigaciones ilegales y eventuales órdenes de captura. Además, los periodistas, según el informe, han denunciado que muchas fuentes de información se han autocensurado por temor a acoso judicial. En el informe se cita el caso del comunicador comunitario Eduardo Mendizábal del Visor Villacanales, quien fue asesinado el 19 de marzo pasado. El informe fue presentado en antesala de varias reuniones de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se inauguró este martes en Estados Unidos. Con información de EFE para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, como están aquí nosotros, muy bien acompañados con los jóvenes de Políticas Sin Pajas. Ya se los presentamos en una ocasión anterior y están con nosotros porque nos tienen que seguir contando cómo está ese trabajo con la audiencia y salen a la calle muchísimo. Roberto, María José, bienvenidos. Roberto, yo te he visto mucho en la calle, haciendo preguntas, encuestas. ¿Cómo es ese encuentro con las personas? Muy buenas noches, María Luisa y Alberto. Pues, últimamente los encuentros han sido más espontáneos porque la gente ya está agarrando el rollo y ya la gente ya se acerca a nosotros a preguntarnos o a colaborar con nuestro segmento. Yo vi el último episodio, incluso llevaban como imágenes, vi a Consuelo Porras, también vi a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y le preguntaban a los jóvenes quiénes eran. Y habían preguntas o respuestas, mejor dicho, que no se esperaban. No, no esperábamos. Tratamos de hacer este segmento más dinámico para los jóvenes porque el hecho de solo ir a preguntar a veces nos hace muy monótono y también ahorita queremos explorar nuevos campos. Lo que hace la juventud, explorar, innovar y proponer. María José, ¿cómo han estado las entrevistas, esa relación que tienes tú ya con las personas con las que están hablando? Bueno, antes que nada, buenas noches a ambos. Gracias por tenernos nuevamente. Pues, te cuento, realmente las entrevistas se han dado muy espontáneas. Se han dado realmente, como ven en casa, ya estoy segura que lo ven de manera ya más natural, orgánica. Ya agarramos el rollo nosotros también. Entonces, ya nos tienen muchísima más confianza y ya creemos que hacemos un trabajo mucho más orgánico y más seguido. Entonces, yo creo que las entrevistas se desarrollan bien. Estamos preguntando lo que los jóvenes realmente quieren escuchar porque sí, somos como un portavoz. Entonces, realmente sí preguntamos más o menos qué quieren escuchar y todo lo demás por redes sociales, por las plataformas de Prensa Libre y Guatevisión. Y por ahí los estamos escuchando. Ustedes sabrán que ahí pueden hacer sus preguntas y es lo que va en el programa. Majo mencionó algo súper importante, la confianza. De hecho, sí los veo más confiados, Luis Pedro, que no está aquí en este momento. Pero sí, al momento de preguntar también con los invitados durante el podcast. Pero hay una manera de medir los resultados durante este casi mes que se cumple al aire Política Sin Paz, sobre todo por la interacción con los jóvenes, que es prácticamente el público objetivo de este producto audiovisual. Sí, bueno, sabemos que realmente nos están escuchando porque nos reconocen en la calle. Nos dicen, hey, aprendimos esto y aprendimos de las alcaldías, de las papeletas y todo lo demás. Entonces, realmente sabemos que nos están escuchando, que nos están prestando atención y que la información está llegando a las personas que tienen que llegar, que son los jóvenes guatemaltecos. Importante y me gusta mucho porque ustedes están haciendo una labor más allá de lo que se ve. Sí, ¿tú has sentido, Roberto, que los jóvenes participan más? ¿De cuando empezó el programa a este momento sientes más participación? Al principio del programa, pues, los jóvenes corrían de nosotros, porque yo iba con la cámara y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y ellos, ah, que no sé qué, hay que tener que ir muy a prisa. Querían correr. Pero últimamente ya, pues, es en plan de que llego yo, llego con mi camarógrafo, que a veces majo, a veces es mi cámara. Hacen de todo. Hacemos de todo, aquí todo terreno. Entonces, a veces llegamos nosotros y ya los jóvenes ya participan. Y, mira, que traje un amigo. Una vez un chico, lo acuerdo muy bien, en Misco, nos esperó. O sea, yo le fui a decir, mira, fíjate, y me dijo, es que ahorita estoy ocupado. Pero después él solito llegó y me dijo, mira, ya me desocupé y vamos a la entrevista. Qué bueno. Esa es una labor importantísima, porque están haciendo que los jóvenes participen y que miren la política de otra manera, Marejo. Exacto. Majo, hablando de visitas, el calendario para esta semana, entiendo que mañana tienen una visita en una universidad de la capital. Así es, justamente les quería contar eso. ¿Y qué tenemos que esperar para el jueves? Sí, sí, sí. Bueno, mañana vamos a estar en la Universidad del Istmo, por allá por carretera de El Salvador. Entonces vamos a estar entrevistando a la presidencial de Sandra Torres, ¿verdad?, del Partido UNE. Vamos a estar ahí haciendo preguntas que ya hicimos por Instagram y todo lo demás y socializamos todas esas respuestas. Entonces mañana vamos a estar en ese foro, la jornada cívica. También esta semana sale otra vez el podcast, el jueves a las 8 de la noche y ahí los esperamos en las redes de Prensa Libre y Guatevisión. Y pues para todas las personas del Istmo, si en algún momento me llegan a ver ahí, se me acercan para hacer las entrevistas que dijeras, que también las vamos a estar grabando mañana. Por favor, no tengan pena de responderle a estos muchachos sobre la política en el país para el programa Política Sin Pajas. Así es. Vamos nosotros con más información, por supuesto, y agradecemos muchísimo su labor, chicos. Están haciendo algo espectacular y dando ejemplo, que me parece a mí que eso es muy importante, de que los jóvenes pueden y deben participar en política. Así es. Vamos a continuar con más información, temas nacionales de interés y tiene que ver con la autopista Palín Escuintla. Y el último criterio por parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. A partir del 1 de mayo, el uso de la autopista Palín Escuintla ya no tendrá costo debido al final de la concesión que duró 25 años. Sin embargo, el impacto económico dependerá de la forma en que se administre el tramo carretero, según la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Dicha cámara enfatiza en que el modelo tradicional de mantenimiento de la infraestructura en el país ha sido ineficiente, por lo cual el tramo podría deteriorarse si pasa a ser administrado por Covial. La Cámara destaca que la autopista es esencial para el desarrollo económico del país y si se deteriora, aumentarán los costos y tiempos de transporte. Una mala administración también podría representar una limitante para el desarrollo de vivienda desde Escuintla hasta Retauleu debido al deterioro. Además, los municipios que están gestionando sus planes de ordenamiento territorial podrían verse afectados en sus objetivos si no se mantiene la autopista. Además, abrir la vía a la circulación podría generar problemas de derechos de vía, así como de ordenamiento territorial por el congestionamiento y negocios a la orilla de la carretera. Para la Cámara de la Construcción es importante que se inicie un proceso de recepción y liquidación del tramo carretero para revertir los activos. Además, recomendó que el Estado ponga en marcha un proceso riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la autopista. Por su parte, el CACIF emitió un comunicado donde hace un llamado a la importancia de preservar la calidad de la infraestructura de la pista. Con información de Oscar García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa Alberto, qué gusto estar con ustedes en esta emisión. Quiero contarles que de acuerdo con el Informe Anual de Comercio Exterior 2022 de la Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, a diciembre del año pasado, las máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos se ubicaron en el primer lugar en las compras del país con el 9.4% del total, seguidos por los vehículos y material de transporte con 7.7% del total. Mientras que en la tercera posición se situó la gasolina con el 6.3% y el cuarto lugar fue para el diésel con 6.2%. En tanto que los materiales plásticos y sus manufacturas se quedaron en lugar número 5, con 5.9%. Con relación a los principales socios comerciales de Guatemala, el informe hace referencia a que los países importadores son Estados Unidos, China, México, El Salvador y Costa Rica. Y ahora quiero contarles que Fundesa presentó el Boletín Económico para presentar el comportamiento de los principales indicadores en parte de febrero y marzo. En este último, las remesas de nuevo llegan a cifras históricas. La inflación es uno de los principales indicadores que Fundesa analiza y que desde el 2022 ha tenido una tendencia al alza. Sin embargo, para marzo el índice de precios al consumidor tuvo una variación a la baja llegando a 8.71%. Los sectores que están siendo más afectados son el de alimentos y el de restaurantes. El precio internacional del barril del petróleo durante el mes de marzo tuvo una baja. Como vemos en la gráfica, en el mes de febrero estaba cerca de 77 dólares, bajando durante marzo a un promedio de 73.35 dólares por barril. Pues esto supone una disminución de 32% respecto a marzo del año pasado. Sin embargo, en abril volvió a subir a 80 dólares el barril, que es como esperan que continúe los próximos meses. En el caso del indicador de divisas por remesas familiares, en marzo se registró un monto de 1.666 millones de dólares, que es el segundo registro histórico más alto desde que se calcula el ingreso de remesas. Entre enero y marzo las remesas acumulan 4.433 millones de dólares y se espera terminar el año con 20 mil millones. En cuanto al ingreso de divisas por turismo y viajes, pues aquí sí vemos un cambio importante. Vemos el ingreso en marzo de este año fue de 51 millones de dólares, que es comparado con el año pasado, pues un incremento importante. Asimismo, el incremento, el ingreso acumulado entre los primeros tres meses del año, pues presenta 131 millones de dólares comparado con el año pasado. Espros también habló sobre la recaudación tributaria, que a marzo aumentó 11.3%, llegando a los 22.981 millones de quetzales. El impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad presentan incrementos significativos. Las pequeñas empresas siempre han tenido el desafío de competir con las grandes corporaciones que cuentan con recursos prácticamente ilimitados. Es por eso que hoy le daré algunos consejos para que la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, lo ayude a ahorrar tiempo y dinero. ChatGPT puede reducir significativamente la cantidad de tiempo que lleva a los propietarios de pequeñas empresas generar el contenido que necesitan, incluidos artículos, publicaciones de blog, guiones de video y publicaciones en redes sociales. Una cosa que hay que tener en cuenta es que ChatGPT aprovecha internet para obtener información, por lo que podría correr el riesgo de publicar algo demasiado similar a otros sitios. Esta herramienta está diseñada específicamente para proporcionar respuestas que suenan conversacionales y naturales a las personas que pregunten. Las empresas pueden aprovechar esta tecnología para construir chatbots que trabajen las 24 horas del día para participar en conversaciones en las redes sociales con los clientes, generar clientes potenciales, responder correos electrónicos con preguntas frecuentes o recomendar productos y servicios específicos según las necesidades del cliente. ChatGPT puede producir traducciones bien elaboradas e incluso escribirlas con estilos específicos en mente. Las pequeñas empresas también pueden usarla para producir nuevos sitios web, etiquetas de productos y manuales de instrucciones en el idioma local en cuestión de minutos. Además, esta herramienta puede ser usada por los emprendedores para analizar rápidamente y de manera eficiente los comentarios de los clientes de diversas fuentes y proporcionar los temas más comunes en los que hay que enfocarse primero. Tome esto en cuenta, conozca la inteligencia artificial que llegó para quedarse y empiece a buscar cómo puede beneficiarle. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Bueno, y vamos ahora a las noticias internacionales. Vamos a iniciar en los Estados Unidos, donde la selección de un jurado para un juicio civil que enfrenta al presidente Donald Trump estaba programada para este martes. Jean Carroll, de 79 años, dice que Trump la agredió sexualmente en una tienda en Nueva York y luego la difamó cuando ella lo acusó. Joe Biden anunció formalmente este martes que se postulará para la reelección en 2024 y pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar este trabajo y extender el mandato del presidente más longevo de Estados Unidos. Biden, que tendrá 86 años al final de un segundo mandato, apuesta a que sus logros legislativos y más de 50 años de experiencia en Washington pesarán más que las preocupaciones sobre su edad. Se enfrenta a un camino tranquilo para ganar la nominación de su partido sin rivales demócratas serios. Dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos. La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más derechos o menos. Biden, en un video pregrabado, dijo que la democracia estadounidense aún se enfrenta a una profunda amenaza por parte del expresidente Donald Trump, quien tiene 76 años y los republicanos más extremistas, planteando la posibilidad de una revancha el próximo año si Trump ganara las primarias republicanas. Trump ya lanzó sus críticas al presidente Biden. Podrías tomar a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y ponerlos juntos y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años, ni siquiera cerca. La mayoría de los presidentes estadounidenses han buscado la reelección. Biden goza solamente de una aprobación cercana al 40%, mientras una franja notable de votantes ha indicado que preferirían que no se presentara debido a su edad. Preocupaciones justificables, en mi opinión, sobre su capacidad para cumplir con todas las obligaciones del cargo, preocupaciones sobre su salud, su capacidad para terminar un segundo mandato y lo que eso significa para quién, para la posibilidad de una presidenta Kamala Harris tomando su lugar. Sin embargo, un punto más sobre esto, el favorito del lado republicano tampoco es un jovencito. Si termina ganando Trump, tendrá 78. Durante un examen físico de rutina en febrero, su médico lo declaró sano, vigoroso y apto para manejar sus responsabilidades en la Casa Blanca. Y dentro del Partido Demócrata, a pesar de que algunos preferían una alternativa a Biden, el consenso general es apoyar al presidente. Biden se describió como un puente hacia la próxima generación durante su campaña de 2020, un comentario que algunos interpretaron como una pista de que cumpliría solo un mandato. Con este anuncio ahora, Biden ha demostrado que, de hecho, no está listo para entregar todavía la antorcha. Según sus asesores, la decisión se debe a la nueva candidatura de Donald Trump y su creencia de que él es el demócrata mejor posicionado para evitar que el republicano recupere la presidencia. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, y así es como formalmente el presidente de Estados Unidos anunció que se postula para la reelección y vimos también lo que respondía el que podría ser el candidato republicano Donald Trump. Y de él hablamos ahora a continuación precisamente porque ya le había comentado yo que la elección de ese jurado para un juicio civil que enfrentaría el expresidente estaba programado para este martes. Jan Carroll, de 79 años, dice que Trump la agredió sexualmente en una tienda de Nueva York y luego la difamó cuando ella lo acusó públicamente años más tarde. Trump, que enfrenta múltiples problemas legales que amenazan con hacer descarrilar su candidatura para un segundo mandato en la Casa Blanca, niega las acusaciones. El inicio del juicio civil se produce pocas semanas después de su comparecencia por cargos penales relacionados con un pago de dinero a una estrella porno antes de las elecciones del 2016 a cambio de silencio. Y cientos de personas intentaron cruzar el río que divide Estados Unidos de la ciudad de Matamoros el lunes pasado. Los migrantes, en su mayoría venezolanos y muchos viajando con sus familias completas, terminaron siendo disuadidos por agentes mexicanos. Algunos convirtieron colchones inflables en improvisadas lanchas para transportar a los niños a través del peligroso y sorpresivo flujo del río Bravo. Muchos llevaban sus escasas pertenencias en bolsas negras de basura, mientras que otros las utilizaban como salvavidas para alcanzar el otro extremo del afluente en Brownsville, Texas. Los migrantes se encuentran varados en Matamoros, a la espera de obtener una cita para poder cruzar a Estados Unidos y solicitar refugio. Argumentando que huyen de la violencia o la pobreza en sus países. Y el dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, arribó este martes a Miami, en el sureste de Estados Unidos, tras denunciar haber sido expulsado de Colombia. En la noche de lunes, el dirigente había sido denunciado que tras arribar a Bogotá, no se le permitió permanecer en el país sudamericano. Guaidó, que tenía prohibido salir de Venezuela desde el 2019, cruzó la frontera a pie el lunes, sin pasar por migraciones, en vísperas de una cumbre internacional en Bogotá, que busca mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, con miras a las elecciones del 2024. Ni Guaidó ni Maduro estaban invitados al encuentro, previsto con representantes de unas 20 delegaciones de tres continentes. El gobierno colombiano desmintió que Guaidó haya sido expulsado y aclaró que el dirigente ingresó de forma ilegal al país. Agregó que, a pesar de eso, se le permitió viajar a Estados Unidos por razones humanitarias. Y comenzó un alto al fuego de 72 horas en Sudán. Este martes, en la capital Sartum, ya casi no se escuchaban disparos ni explosiones por primera vez en más de una semana. La tregua busca abrir corredores humanitarios y facilitar los desplazamientos de civiles. Según las agencias de la ONU, los enfrentamientos que estallaron el 15 de abril han dejado más de 400 muertos y unos 3.700 heridos. Además, miles de extranjeros han abandonado el país. Mientras tanto, quienes no consiguen escapar del fuego grusado intentan sobrevivir sin suministro de agua ni electricidad, con escasez de comida y cortes de Internet y de teléfono. La Organización Mundial de la Salud advirtió el martes de riesgos biológicos elevados después de que uno de los grupos en disputa ocupara un laboratorio nacional de salud. Ahora vamos a hablar del macabro recuento de víctimas, miembros de una secta que promovía el ayuno extremo para conocer a Jesús. Todo esto está ocurriendo en el este de Kenia. Un descubrimiento macabro en Kenia. Las autoridades han hallado en los últimos días varias decenas de cadáveres de miembros de una secta que promovía el ayuno extremo para conocer a Jesús. Y siguen peinando un bosque de más de 300 hectáreas cerca de la ciudad costera de Malindi, en busca de otras fosas comunes. Como Servicio Nacional de Policía condenamos enérgicamente cualquier forma de organización religiosa que promueva creencias extremistas y opere fuera de los límites de la ley, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de los kenianos y violando los derechos humanos básicos, en este caso el derecho a la vida. El ministro del Interior evocó la posibilidad de que se inculpe de terrorismo a Paul Mackenzie en Tengue, un taxista que se convirtió en pastor de la llamada Iglesia Internacional de la Buena Nueva. El hombre ya había sido detenido en dos ocasiones, la última en marzo de este año, tras un caso en el que dos niños murieron de hambre. Pero fue liberado tras pagar una fianza de unos 700 dólares. Puede que el código penal no sea suficiente, pero lo estudiaremos y veremos en función del tipo de pruebas que obtengamos que nos permitan presentar cargos que sean proporcionales al crimen que acaba de ocurrir aquí, que es horrible. Según la Cruz Roja Keniana, dos centenares de personas han sido reportadas desaparecidas. Y en más del mundo, la empresa japonesa que intentaba convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda a la Luna, perdió contacto con la nave poco después de la hora prevista para el descenso. La sonda, llamada Hakuto-R, tenía dos metros de ancho, 2.5 metros de largo y pesaba 340 kilos. Fue lanzada en diciembre desde Estados Unidos por un cohete SpaceX y estaba en órbita lunar desde hace un mes. Inicialmente, todo parecía estar en orden durante la operación automática para llevar la sonda al suelo lunar. Sin embargo, después de varios minutos de espera ansiosa y de intentos fallidos de restablecer contacto con la nave, los equipos en tierra admitieron que habían perdido el rastro. A pesar de este intento fallido, la firma eSpace aseguró que seguirá esforzándose en misiones futuras. Hasta ahora, solo Estados Unidos, Rusia y China han conseguido poner un robot en la Luna y en todos los casos, los programas fueron promovidos por el gobierno. Mereces disfrutar de este verano en familia, sin preocupaciones, con grandes experiencias y sobre todo con el apoyo de CFS, corredores de seguros. Presenta 40-0-13-38-59 el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a conocer el reporte que recibimos este día. El primero es de Luis Enrique Rodríguez y trata sobre la destacada participación de un equipo guatemalteco en Estados Unidos. Orgullo Nacional. Vamos a verlo. El siguiente reporte también es importante y trata sobre la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones que continúan sin renovar autoridades. Nos gustaría saber a la población, por lo menos a mí, si han cumplido en el Congreso con el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia y los magistrados de salas de apelaciones. Ese es un tema fundamental que incluso debiera de serles deducida responsabilidad. Es una elección. Este verano elige la buena experiencia de estar asegurado y síguenos en nuestras redes para más consejos de verano. Presentó. Bueno, y tenemos más noticias porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que a partir del 30 de mayo habrá un aumento en ciertas tarifas para solicitudes de visa de no inmigrante. Según la explicación del gobierno estadounidense, las tarifas se incrementarán para financiar servicios consulares. Los precios no han aumentado desde el 2014 y ahora las nuevas tarifas se establecerán de acuerdo con el tipo de permiso que se solicite. En el caso de las visas tipo B1 y B2, pasaron de 160 a 185 dólares, mientras que las visas de trabajo temporal pasaron de 190 a 205 dólares. En tanto, las visas para comerciantes de tratados e inversionistas ahora costarán 315 dólares cuando antes costaban 205. Llegó el momento de hablar de tecnología y en esta oportunidad vamos a hacer referencia a un dispositivo que va a revolucionar los videojuegos y es porque ahora podremos jugar desde cualquier lugar. Intel App. Linky Linky. Creemos en los gamers. Juega o streamea armando tu equipo con las mejores marcas si eres un gamer exigente. Intel App. Te conectas a la tecnología. Por supuesto, Linky. Gracias a Intel App te traemos las siguientes recomendaciones para que puedas disfrutar tus videojuegos favoritos. Bienvenidos a Linky Tips. La mejor opción que puedes elegir para jugar tus títulos favoritos es una consola Steam Deck. Es un dispositivo portátil potente y lleno de funcionalidad del mundo asociado con AMD para crear la APU personalizada de Steam Deck optimizada para el juego en dispositivos portátiles. Ofreciéndote un rendimiento más que suficiente para ejecutar los últimos juegos triple A. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intel App en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología sigue la cuenta de Intel App en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intel App. Intel App. Linky Linky. Creemos en los gamers. Juega o streamea armando tu equipo con las mejores marcas si eres un gamer exigente. Intel App. Te conectas a la tecnología. Recuerden que en tan solo minutos inicia Decisión Libre 2023. Mientras tanto nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más información. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. El Girona golea al Real Madrid 4-2 y prácticamente asegura el título de la Liga para el Barcelona. Ya volvemos con el resumen del encuentro deportivo. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presento. Y durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades para promover el arte y la cultura durante un recorrido guiado y gratuito por el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. ¿Está interesado en realizarlo? Vea la siguiente nota. Más de 40 actividades artísticas y culturales se llevarán a cabo en una noche en el Centro Cívico de la Ciudad Capital. Evento que permitirá a las familias guatemaltecas asistir a recorridos guiados gratuitos por el Museo Numismático, el Museo de la Tipografía Nacional y el Museo de Taller Nacional de Grabado en Acero. Vamos a poder contar con distintas visitas a distintos museos, terrazas y lobes interesantes, importantes para todos los guatemaltecos con murales de artistas que forman parte de nuestra historia. Pero además contar con un sinfín de actividades para niños, jóvenes, adultos y también con siete escenarios que van a estar en todo momento dando distintos repertorios y esperamos entonces poder que ustedes vengan con sus familias, con sus amigos a poder disfrutar de una velada maravillosa. Asimismo, se contará con la participación de artistas musicales y teatrales que ofrecerán sus presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. A esto se suma el acceso a la terraza del Instituto Guatemalteco de Turismo y los viajes en tren a cargo del Museo del Ferrocarril. El precio es de 25 quexales por persona. El recorrido inicia en el Museo del Ferrocarril que era la antigua estación central. Conoceremos los antiguos talleres, patio de maniobras. Llegaremos al Puente de la Penitenciaría donde tendremos una vista espectacular por lo cual vamos a hacer una pequeña parada. Luego llegaremos al Puente de la Sexta Avenida y llegaremos de último prácticamente a la 24 CAI atrás del Teatro Nacional para luego retornar a la antigua estación central del ferrocarril, el Museo del Ferrocarril. La noche en el Centro Cívico será el próximo sábado 29 de abril a partir de las 16 horas. La séptima avenida de la Zona 1 estará habilitada para el paso peatonal para que los visitantes puedan trasladarse entre los distintos stands, talleres, juegos y exposiciones. Asimismo, habrá ventas de comida y habrá parqueos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Centro Comercial de la Zona 4 y el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Con imágenes de Erika Avila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, sigamos al final de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana, Alberto. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos nuestros televidentes. Recuerden que en tan solo minutos inicia Decisión Libre 2023. Que tengan todos una excelente noche.